Hola amigos de YouTube, yo soy Becky y yo soy nadie y ella es el Soya. Estamos aquí en un parque haciendo un picnic y esta es nuestra banca con las cositas, estamos ahí, en la comida y todo eso y estamos jugando y nada, estamos aquí disfrutando, acabamos de comer. Yo no me traje juguetes, pero es que ahí hay juegos, entonces, por eso no me los traje, pero, no puedo divertir con otra cosa, de hecho venden aquí juguetes, pero están muy caros, así que no pienso comprarlos. No se quiere parar, rayos. Bueno, soy una tirolesa, pienso rentar una bicicleta, pero la verdad no estoy segura, porque yo no tengo bicicleta, así que por eso espero rentar una. Voy yo, en cambio si quieres subir a la tirolesa. Y bueno, espero que les guste el video, bye. No voy a rodar. Vamos a ver que se ruede y ya va subiendo al monte Midoriya, al monte más grande del mundo. Y viene ginando, viene, 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 viene. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.